Se han revelado nuevas imágenes de la figura de Dropkick para Transformers Generations Studio Series clase deluxe de la película de Bumblebee, y la verdad es que esta figura ha sido para muchos una alegría, ya que es una de las pocas figuras actuales de las películas que integra gran parte de lo que vendría a ser el modo alterno en el modo robot. A diferencia de otras que en general el vehículo casi en su totalidad ha ido a la espalda formando mochilas que a muchos no les gusta, entonces esta figura ha sido bastante buena en ese aspecto. Ahora, lo que si no ha gustado es que está confirmado que Shatter y Dropkick van a ser Triple Changers, y a la hora de hacer eso en figura pues el resultado siempre termina siendo algo bastante malo, entonces Hasbro y Takara han decidido que no van a ser figuras Triple Changers. En este caso, van al parecer, se supone, van a sacar dos figuras de Shatter y dos figuras de Dropkick, y una va a ser la representación del modo alterno aéreo, y la otra vendría a ser el modo alterno terrestre. Esperemos si eso termina siendo una realidad, porque a mí sí me gustaría más los modos alternos terrestres, porque no sé, me gustan más los vehículos en muchos casos, además de que siento que si este es un helicóptero debería de ser más grande, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora bien, vamos ahora sí a ver las imágenes de Dropkick, y a comentar un poco acerca de esta figura, aquí tenemos la imagen en fondo blanco, vamos a ver, diferentes detalles que se alcanzan a ver, algo que tiene es, tiene el problema que tiene Blackout, de tener las partes de atrás del helicóptero en los brazos, sí, aunque podría tal vez hacer eso de que se vuelve una arma y termina siendo como una sierra, puede ser, es una opción, opciones, ahí tenemos sus armas, que son como una especie de ametralladoras, su cara, aquí tenemos el modo helicóptero, aquí lo podemos ver, luce bastante bien el modo helicóptero, ahí vemos la bandera pirata, que creo van a terminar siendo como una especie como de piratas cybertronianos, o puede que sean unos mercenarios como Lockdown, puede ser, es una posibilidad, porque que yo recuerdo en diferentes historias sí se plantea que hay muchos mercenarios cybertronianos, y no solo está Lockdown o otros que no me acuerdo bien los nombres, pero bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser la caja, aquí vemos el arte conceptual que se utilizó, y como ustedes pueden ver, aquí por lo menos se ve un pedazo, un pequeño pedazo, de lo que vendría a ser el modo vehículo, y creo que esto es una llanta, creo, ahí se ve el rotor del helicóptero, y aquí la figura, aquí podemos ver un acercamiento a la cara de Dropkick, algo que sí hay que comentar es que le faltan aplicaciones de pintura, y más que todo en la cara, porque ustedes ven aquí la cara de Dropkick, y luego ven aquí la cara, y como que sí les faltó bastantes aplicaciones de pintura aquí, no sé, solo aplicaciones de color plateado, no creo que sea suficiente, aquí vemos lo que vendría a ser su stand, que es como una batalla aérea, esperemos y ver algo así como lo que fue la batalla aérea de Starscream en la primera película, que pasaba de modo vehículo a un modo semi-robot, a veces, y a veces en completo modo robot, destruyendo ahí los jets, esa escena me gusta bastante, aquí lo tenemos de modo helicóptero, ahí el stand se puede ver mucho mejor, y la verdad es que Dropkick puede que termine siendo una buena figura, esperemos si no hayan cometido algún error, como para que termine siendo poco agradable, entonces bueno, sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten de qué vale que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video, hasta el siguiente, y cortamos.